Vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Plegaria poderosa y milagrosa a San Judas Tadeo, el patrón de los casos imposibles y desesperados. Glorioso San Judas Tadeo, eres el apóstol y mártir más poderoso y milagroso, además de ser familiar directo de nuestro amado Jesucristo. Tú que eres un fiel intercesor, todos los que proclamamos, invocamos tu intercesión. En estos tiempos de necesidad y problemas, que nos agobian en esta vida. Amoroso San Judas Tadeo, desde muy el fondo de mi corazón, me arrodillo ante ti. Muy humildemente justo ahora San Judas, inclino ante ti, pidiéndote que me concedas el milagro. En este momento, hacemos una pausa y realizamos nuestra petición. Continuamos. ¿No ya escuchaste? Mil de petición. Amoroso y venerado San Judas Tadeo, mi cuerpo y mi alma necesitan de tus milagros. Para que hagan un gran cambio en mi vida, y me alejen de esta difícil situación, que agobia a mi vida. Sobre todo, arruina mi vida personal. Te imploro que vengas y me saques de esta miserable situación, que me está provocando tantos problemas con mis familiares y personas que me rodean. Amados San Judas, deseo decirte que me escuches, que me ayudes, con este ruego que solicito, desesperadamente en Cristo. Te he pidiendo que me protejas a mis seres amados, a mí, y puedas escuchar mi petición, para que todo se pueda realizar con tu poderosa bendición. Señor, ruega por mi gente, y por nosotros, y tus milagros son visibles, y soy consciente de que has ayudado a muchas personas a tu lado. Sé que no he perdido toda esperanza, pues mi fe está puesta en Cristo Jesús y en ti. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda obtener tu consuelo y ayuda del cielo, en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Para que pueda alabar contigo a Dios, y con todos los elegidos por siempre. Querido San Judas Tadeo, tú que siempre me proteges y me escuchas, lamento incomodarte con todo lo que te solicito a diario, pero sabes que solo en ti confío. Sé, no soy el mejor hijo, pero sabes que en mí, Señor, siempre tendrán la mejor voluntad. Por eso te ruego, que hagas caso a mi plegaria, oh poderoso San Judas Tadeo, con tu serenidad, me muestra la constancia, paciencia y la inmensa felicidad. Te pido que estés en mi camino, y que este milagro que te pido, se pueda realizar. Amadísimo Protector Nuestro, San Judas Tadeo, tú que recibiste del Salvador la gracia, de la vocación al apostolado, para seguirte más de cerca, en la práctica de las virtudes, dedicar su Evangelio, tú que tienes el don de mover los corazones, con tus enseñanzas y tus ejemplos, y con ellas, realizas actos milagrosos, y que dijiste a millones de personas, han podido dar testimonio de tu amor y milagros. Acepta por favor, esta humilde oración de petición, que te hago de antemano, con agradecimiento y amor, confiando ciegamente, en que ese milagro que tanto deseo mi vida, será cumplido, con mi esfuerzo, y tu bendita y amorosa intercesión. Dame tu protección, San Judas, y acércame, lo que necesito y pido, para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian, y mi corazón late, con temor ante esta situación. Necesitas caer al fondo, si no veo la luz en mi vida, y regrésame, a alguien de la fe. Te ruego Santo Patrono, encargado de todos los casos difíciles y desesperados, apiádate de mí, apiádate de mí, y apiádate de mí, y auxíliame, en la situación de mi problema. Te suplico, Santo Patrón de los casos difíciles e imposibles, auxilio, ante esta desesperada situación. Yo me digno, de ser tu devoto, y prometo con el corazón en la mano, honrarte, y ser fiel, a tu valiosa fe. En esta plegaria, amoroso patrón y protector, encomiendo mi alma, mi cuerpo, todos mis intereses espirituales, temporales, y asimismo, los de mi familia. Te entrego mi mente, para que todo se realice, a la luz de la fe. Mi corazón late, solamente para nuestro Padre Dios Jesucristo, la Virgen María, y tú, mi adorado y siempre fiel San Judas Tadeo. Te imploro también, que me des la capacidad, de poder dominar mis malos hábitos, inclinaciones, y tentaciones, así evitando, todas las oportunidades, de caer en el pecado. Dame la gracia, de obtener la capacidad, y la virtud de no ofender a Dios. Realizando así, todas mis obligaciones, y mandatos que necesito, para poder realizar, mi objetivo marcado, en esta vida. Te ruego que me cubras con tu manto, y a su vez, eliminar el sufrimiento, que diariamente, me lastima. Para que pueda eso, bendecida a tu lado, a Dios bendito, en tu compañía, por toda la eternidad. Amadísimo Patrón, en el cielo, ya puedo ver la luz tan brillante, con mi corazón latiendo intensamente, y el júbilo, porque me has devuelto la fe, y las ganas de vivir. San Judas Tadeo, mi vida, me concede una nueva oportunidad, gracias a ti. Me siento conforme, con lo que me has regalado, cada día que pasa, cuando despierto, siento tu bondad, y al dormir, me encomiendo, en cuerpo y mente a ti, para que me guíes, por el mundo de los sueños, donde no, controlo mis impulsos. Hago esta plegaria, a ti, para recibir esa luz, que me ilumina, el día de hoy, y para toda la vida. Gracias, por ayudarme a ser mejor. Yo sé que desde hoy, mi vida servirá, para hacer el bien a mis hermanos y semejantes, evitando que el mal, de la envidia, se cree en mí. Gracias, San Judas Tadeo, por los favores recibidos, hoy he nacido, gracias a ti. El día de hoy, me pongo en tus manos, para que me cuides y me protejas. Te amo por siempre, estar a mi lado, y porque desde ya, sé que mi petición será cumplida. Todo esto te lo pido, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Ahora, cierra tus ojos, y piensa, y concéntrate, tranquilamente, en esa petición. Ese milagro que necesitas en tu vida, y si gustas, lo puedes repetir con tus palabras, en voz baja, pero tan intensamente, que puedas llegar, hasta el lugar más alejado de la tierra. Una petición, hecha con amor, es simplemente, la más poderosa de todas. Es recomendable, realizar esta oración, por lo menos, una vez a la semana, para que sea más efectiva. Querido, amado San Judas Tadeo, discípulo de nuestro Maestro Jesucristo, tú, que eres el patrón de las causas difíciles y desesperadas, en especial del dinero, y de las necesidades vitales de los mortales, por favor, escucha este mi llamado urgente, para que me ayudes en esta necesidad tan grande que tengo. Oh, Santo Apóstol, a ti te suplico, mediante esta oración, que por favor, me ampares de la pobreza, de la miseria, indigencia. No permitas que alguna vez, lleguen a mi vida, esta clase de situaciones, que son tan difíciles de asumir. Tampoco permitas que me quedes sin trabajo, pues es el principal medio para llevar el sustento a mi vida y a mi hogar. Pido, Judas Tadeo, fui fiel devoto a tu doctrina, y confío en ti, porque tú elevas con el alma toda la benevolencia que aprendiste de nuestro amado Señor Jesucristo. Y yo, la simple oveja del rebaño del Señor, busco en tu ejemplo, la caridad para quien me llegue a necesitar. Amado San Judas, tú que compartiste el pan con nuestro venerado Jesús, y que también conociste el sufrimiento que vivió a causa nuestra, por favor, dile que necesito urgentemente de su ayuda. No ambiciono grandes fortunas ni riquezas, solo te pido que fluya hacia mí. No es suficiente para tener una vida digna, para que le pueda dar lo mejor a mi pareja y a mis hijos, para que no tengan que pasar por dificultades, y no conozcan el hambre o las carencias. Judas Tadeo, tu asistencia y valiosa intercesión, que pueda recibir del Señor una pronta y eficaz solución. Mis necesidades agobiantes, haz que pueda obtener el dinero, dar los gastos, los pagos y las deudas, esa manera de poder vivir con tranquilidad. Te lo pido con la seguridad, que me escucharás y me ayudarás a conseguir esto que tanto necesito. Dile en este instante a San Judas Tadeo, tu dificultad, y su bendita intercesión. San Judas Tadeo, en ti confío, dando hacia tu altar, un rezo emocionado y firme. No hay otra manera de pedir tu bendita ayuda, alzando mis ojos y suplicando a ti, Dito San. En este día, también quiero hacer una plegaria por tu alma, al estar bendecido, por estar en ese pedestal grandioso, al lado del Señor. Y si bien es cierto, te estoy pidiendo el dinero, para solucionar los problemas materiales. Te lo primordialmente, te doy la serenidad y todo tu amor, para darme las fuerzas y el entusiasmo de seguir adelante cada día. Te bendigo, santo apóstol, porque nunca hasta el momento, has permitido que en mi hogar y en mi mesa, falte el alimento. Siempre el Señor me ha previsto un trabajo y la salud, que me han concedido llevar el sustento a mi hogar. Bendito sacudas Tadeo, te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios. Que me, en toda circunstancia, que no cese nunca tu ayuda y consuelo, y obténme por gracia del Señor Jesús, María y José, la liberación, la prosperidad, el trabajo y la salud. Y haz que el bienestar, se instale en mi hogar. Amado San Judas, te pido que por favor, tengas compasión de mí, y te ruego si es voluntad del Señor, hagas que muy pronto, llegue el dinero que necesito, para solucionar mis problemas. Bendito Tadeo, tu presencia es en mí, como el agua en la planta sedienta. Tú eres inefable en mi vida, y en mi alma, y has hecho que mi vida sea maravillosa. Sé que he pedido tu bendita ayuda, por eso en ti confío, y confiaré, siempre, así sea. en el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifica mi corazón, arrepintiéndome de todos mis pecados. Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero, Padre amoroso de nuestras almas, me pesa de todo corazón, me pesa de todo corazón, haber ofendido a tu bondad infinita, digna de ser infinitamente amada, pero detestando todas mis culpas, y apartándome de todo lo que pueda ser causa de cometer ofensa contra ti. Propongo confesarlas, y espero de tu piedad inmensa, me restituyas tu gracia, perdonarme y salvarme por los méritos del precio infinito, de tu preciosa sangre, y por los de tu apóstol San Judas Tadeo, y me ayudes a conseguir por su intercesión, lo que no pueda en mi debilidad. Amén. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, abogado eficaz del bien de las almas, conduce al Señor mi petición, para que se le es aceptable, consiga lo que pido, este es el momento de hacer tu petición. Piadosísimo apóstol San Judas Tadeo, obrero infatigable en la viña del Señor, propagador solicito del Santo Evangelio, atrayendo al seno de tu iglesia católica, con tu predicación a los que estaban en las tinieblas, del gentilismo. Presenta ante el trono de nuestro Dios, lo que por tu mediación yo pido, y alcánzame del Señor, esta gracia, mas mi petición no fuera conducente a la mayor gloria de Dios, honra tuya, y bien de mi alma, pide por mí, lo que más conviene a estos santos fines. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Primer misterio. San Judas, electo apóstol. Imagina una mañana muy hermosa a Cristo irradiando paz, que se hace rodear de todos sus discípulos, y principia escogerte entre ellos a los que serán sus apóstoles. Los va nombrando, y entre ellos es digno de tal honor, nuestro patrón San Judas Tadeo. Pídele que así como él aceptó el honor y la cruz del apostolado, también tú limites en ellos. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórrenos en esta necesidad. San Judas Tadeo, socórrenos en esta necesidad. San Judas Tadeo, socórrenos en esta necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén San Judas Tadeo, sé mi buen abogado Y alcanzad de nuestro Dios el perdón de nuestros pecados San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todos los males Segundo misterio, San Judas, generoso en su amor Con tu imaginación y sentimiento Trata de empaparte de este ambiente íntimo familiar de la última cena Las palabras de Cristo caen como lluvia Fecundan el corazón de los apóstoles Judas Tadeo, lleno de amor Pide al Maestro que no solo cede a conocer a ellos Sino también a todo el mundo Así es el amor generoso Donación También tu procura dejar ese egoísmo fino espiritual Y trata de hacer que otros participen del bien Que has encontrado en Dios Santos apóstoles, rogad por nosotros Santos apóstoles, rogad por nosotros Santos apóstoles, rogad por nosotros San Judas Tadeo, socórrenos en esta necesidad San Judas Tadeo, socórrenos en esta necesidad Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Judas Tadeo, sé mi buen abogado Y alcanzad de nuestro Dios el perdón de nuestros pecados San Judas Tadeo, ven en mi ayuda Y líbrame de todos los males Tercer misterio San Judas con la flama del Espíritu Santo Considera el cenáculo lleno de recuerdos y en oración Ahora animado con la acción del Espíritu Santo Entre los apóstoles y discípulos de Cristo Junto a María Santísima Veamos a nuestro santo Judas Tadeo Cooperando en ser dúctil instrumento del Espíritu de Cristo Pidámosle nos esforcemos en no poner obstáculo Sino más bien Abrirnos los designios de Dios Y actuar en su consecución Santos apóstoles Santos apóstoles, rogad por nosotros Santos apóstoles, rogad por nosotros Santos apóstoles, rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Judas Tadeo Sé mi buen abogado Y alcanzad de nuestro Dios El perdón de nuestros pecados San Judas Tadeo Ven en mi ayuda Y líbrame de todos los males Cuarto misterio San Judas labora en silencio Como otro de los apóstoles San Judas No aparece actuando en primera fila No es alabado por nadie Pero actúa Con el mismo interés Trabaja por Cristo Misiona Misiona Cura enfermos En el desconocimiento Y la oscuridad de cualquiera Pero Dios lo premia Siendo el instrumento vivo De su inspiración Al llamarlo a ser autor De un libro de la Biblia Pedamos al Santo Nos haga valorar El trabajo Gris rutinario Sin nombre ni fama De cada día Y así conquistar El premio eterno Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Judas Tadeo Sé mi buen abogado Y alcanzad de nuestro Dios El perdón de nuestros pecados San Judas Tadeo Ven en mi ayuda Y líbrame de todos los males Quinto misterio San Judas Mensajero de Cristo Imaginemos las vastas regiones De Asia y Persia Sus caminos polvorientos Y sobre ellos Los pies del mensajero De la paz Que lo recorren Llevando la buena nueva Es San Judas Quien logra sembrar la palabra de Dios Y la riega con su sangre Y la riega con su sangre Pedámosle Aceptemos la incomodidad Que nos acarre al gastar nuestro tiempo Dinero Palabras Oraciones En hacer un bien de nuestro prójimo Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad San Judas Tadeo San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad San Judas Tadeo Socorrenos en esta necesidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Judas Tadeo Sé mi buen abogado Y alcanzad de nuestro Dios El perdón de nuestros pecados San Judas Tadeo Ven en mi ayuda Y líbrame de todos los males Recemos el credo Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obregracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió de los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzarte las gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías a San Judas Tadeo San Judas primo de Jesús Escucha nuestra oración San Judas apóstol de Cristo Escucha nuestra oración San Judas que compartiste El amor de la Virgen María Por Cristo y sus discípulos Escucha nuestra oración San Judas presente En la última cena Que recibiste de Cristo La Sagrada Eucaristía Escucha nuestra oración San Judas que sufriste Viendo la pasión y muerte de Cristo Escucha nuestra oración San Judas que te regocijaste Al ver la resurrección de Cristo De entre los muertos Escucha nuestra oración San Judas que presenciaste La esencia gloriosa de Cristo A los cielos Escucha nuestra oración San Judas lleno del Espíritu Santo En el día de Pentecostés Escucha nuestra oración San Judas que hiciste Muchas maravillas Con el poder del Espíritu Santo Escucha nuestra oración San Judas que predicaste El Evangelio de Cristo Escucha nuestra oración San Judas mártir de Cristo Escucha nuestra oración San Judas patrón de los que desesperan Escucha nuestra oración San Judas intercesor de los casos difíciles Escucha nuestra oración San Judas consolador de los afligidos Escucha nuestra oración Que Dios conceda sabiduría y prudencia a nuestro Santo Padre el Papa A nuestro Obispo Y a los demás Obispos y Sacerdotes Y a los líderes de todas las naciones Estados y comunidades San Judas intercede por nosotros Que la luz de la verdadera fe Sea llevada a todos los hombres San Judas intercede por nosotros Que todos los hombres sin distinguir la raza Credo o diferencias personales Puedan vivir en armonía social San Judas intercede por nosotros Que a todos se les dé la fortaleza mental y emocional Para vivir en paz Y amor en medio de la explotación de nuestra vida moderna San Judas Tadeo intercede por nosotros Que los lazos de amor y afecto entre los miembros de la misma familia Sean intensificados San Judas intercede por nosotros Que la iglesia sea fortalecida con la abundancia de vocaciones Sacerdotes y religiosas San Judas intercede por nosotros Que las esperanzas del segundo concilio Vaticano Sean logradas con nuestra cooperación Bajo la guía del Espíritu Santo San Judas Tadeo intercede por nosotros Que todos conserven su salud Y que los enfermos especialmente recuperen su salud De acuerdo con la santa voluntad de Dios San Judas intercede por nosotros Que Dios nos conceda respeto a la autoridad Y a los ancianos San Judas intercede por nosotros Que Dios conceda el descanso eterno a nuestros parientes Y amigos fallecidos Y a todas las almas que nos han dejado San Judas intercede por nosotros Que Dios escuche nuestras intenciones especiales Y las intenciones que todos los que son tus devotos San Judas intercede por nosotros Que la fe, la esperanza y la caridad aumente en nuestros corazones San Judas intercede por nosotros Que antes de la muerte Que antes de la muerte Recibamos la gracia de quedar limpios de todos nuestros pecados Con un arrepentimiento sincero Y una digna recepción de los sacramentos San Judas intercede por nosotros Que Dios en su misericordia nos conceda un juicio favorable San Judas intercede por nosotros Que Dios atienda las oraciones de cuantos solicitan que se le recuerden En las devociones ofrecidas a ti en tu parroquia San Judas intercede por nosotros San Judas Tadeo, pariente de Jesús y de María Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús San Judas Tadeo, que fuiste digno de ver en la tierra a Jesús y María Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús San Judas Tadeo, que sufriste el grande dolor con la pasión y muerte de Jesús Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús San Judas Tadeo, que tuviste el consuelo de ver resucitado a Jesús Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús San Judas Tadeo, que sufriste martirio por amor a Jesús Tu divino Maestro Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús San Judas Tadeo, esperanza de los afligidos y desesperados Ven en nuestra ayuda, fiel discípulo de Jesús Ruega por nosotros, San Judas Tadeo Apóstol de Jesucristo Para que seamos dignos de alcanzar lo que te pedimos Amén Santo prodigioso, glorioso San Judas Tadeo Honor y glorio del apostolado, consuelo y amparo de los afligidos pecadores Yo te suplico por la corona de gloria que gozas en el cielo Por el singular beneficio de ser pariente cercano de nuestro Salvador Por la veneración que tuviste a María Santísima Me concedas lo que te pido Así como que estoy cierto de que Jesucristo te honra Y nada te niega Así también experimente yo tu protección Y consuelo en esta urgente necesidad Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado San Judas Tadeo Escúchanos, te pedimos, te rogamos, te suplicamos Tú que eres el Santo Primo de Jesús, el Ministro de Dios Tú que todo lo puedes, lo fácil, lo difícil e imposible Danos tu mano, tu corazón, tu poder Danos esto que nos es necesario Y danos sobre todo el amor de Dios Y el amor para el hermano Te lo pedimos en el nombre del Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Glorioso apóstol y mártir San Judas Tadeo Cuyos rasgos y talentos hemos ensalzado Tú que usas estos dones para llevar a Cristo a muchos Ruega por nosotros Para que la presencia de Cristo Aumente en nuestras vidas Ruega para que podamos renunciar a todo hábito pecaminoso Y nos refrendemos en toda acción egoísta Que experimentemos siempre tu intercesión en el peligro y la dificultad Y que podamos alcanzar con seguridad El cielo Para adorar contigo la Santísima Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el sagrado corazón de Jesús Bendito sea el inmaculado corazón de María Bendito sea San Judas Tadeo en todo el mundo Y por toda la eternidad San Judas Tadeo Sé mi buen abogado Y alcanza ante nuestro Dios El perdón de nuestros pecados Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas oraciones Comparte esta oración con alguna persona Que la pueda necesitar Dios te bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.